¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Lori Matías. Hoy vamos a jugar Animal Crossing New Horizons. Ok. Primero van a ver cómo está la isla de Matías. Yo voy a viajar y luego vendrán a mi isla. Hola residente, les habla Tonnuk. Son las... la hora de esa no importa. Y ahora las noticias del día. Se mudó a la isla mi amigo Sócrates. Démosle una calurosa bienvenida por favor. Le interesa mucho la biología presente y pasada y ha venido a estudiar la fauna de la isla. Si quieren colaborar con él en su investigación, estará encantado de recibir en su carpa. Eso es todo a seguir disfrutando de la vida en la isla. Muy bonita. Me mandaron un regalito. No puedo recoger nada porque estás lleno. Voy a tener que saltar cosas aquí conmigo. Bueno, enséñales tu casa. Sí, no sé la cosita por aquí. Y ahora aquí. Ah, no, esas cosas no las botes. Y colócalas en tu casa. Esas cosas van después, no te fijas. Son de casa. Sí, pero las voy a colocar después, no piensa. Voy a entrar. Felicitaciones por haber así construido tu nuevo hogar. Aquí tienes unos cuantos trucos para hacer la vida más cómoda. Cómoda. Sigue. Siguiente, perdón. En... Sí, yo sé eso ya. No sé. Sí, para entrar a... Cosas, si no puedo guardar cosas. Al tracer. Ese es el depósito. No te lo daré al depósito. Cuando estés en tu casa, abre los bolsillos y elige qué mueble u objeto quieres guardar en el depósito. Sí. Muy simple tu casa. Pones cosas. Sí, voy a... Ay, no, no quiero, no quiero dormir. Solo voy a rescostar. Le voy a bajar para allá ahora. Hay una manera más rápida. Sí, pero quiero hacerlo con eso. Qué mal que apoya. Voy a poner la caja de cartón como una mesita de noche y ponerle la lámpara arriba. Sí, necesito conseguir una cajita de cartón. Vaya, tú la dejas hacia afuera. Para allá. Que después yo como que voy a organizar la casa. Pero ahora mismo quiero ver el regalito y todo eso. Solo me te digo la piedra. Y mira, ¿verdad? Toma regalo. No me estoy llegando. A berrir. Bien, me voy a aprender algo. Una mesa de madera. Ah, ya entendí. Muy bien. Qué bueno que ya entendís. Sí, claro, que es una mesa. Voy a entrar a mi casita ahora. Es que vivo en la playa de Mis. ¿Qué haré al modo de ordenar? Verdad, sí. Tú te mueves. Tú te mueves. Y si quieres coger cosas de tus bolsillos, tienes que darles a la X. No puedes darle a la B porque te sales. Tú te entras a construir. Entonces, si tú quieres coger cosas de tu bolsillo, tú le das a la X. Dentro de construir. Ok, X. Caja de cartón. Podrá utilizar la caja de cartón. Te reconozco que primero muevas la cama. Porque está muy mal puesta esa cama. ¿Cómo lo he roto a R? A la A. Ah, no, la A. ¿Y cómo lo he roto a la A? ¿Ah, sí? Sí. Déjalo, amor. Sí, déjalo. No sé, solamente es una cosa. ¿Qué se hace? ¿Te tocó todo negro? Sí. Ah, sí. En la cama. ¿Tú tienes unas cositas que puedes colocar? Un mundo. Pero primero voy a ver cómo es el proyecto de taller que aprendí. Ah, esa mesa, vale. ¿A X? ¿A X? A ver. Bordado de... Es algo súper muy bonito que me lo dieron a mí también, así que... Por medio. ¿Te gusta la pared que te dice? Sí. Me encantó. A ver cómo se ve la de Mario. Me la voy a quedar. Porque hasta yo creo que va a subir en la casa en plan Super Mario ya. Muy bonita. Sí. A ver, ahora pon... A ver. ¿Pones o no? Bordado. Proyecto de cinta. Bordado. El borado de mamá. Tú en la pared, dale. Dale. Puedes ponerlo encima de tu cama. Ahí es donde la monedita. Ahí me lo gané por tocar el bloque. Un poquito de rojo. Así. Mira. Ahí de verdad me salí. Ah, no, me lo me salí. Aquí. Tienes más cosas aquí. Esas hojitas son más cosas. Sí. ¿Te te da la tradición aquí? ¿Te la di? Sí. Teléfono de disco, para que lo puedas llamar. ¿Teléfono de disco? Ah, el teléfono es el que tiene que ir ahí. O sea... Tengo que arreglar consiguiendo méxitos. Por eso me voy a craftear las hachas cuando puedo. Para así conseguir. Pero primero me abres las puertas. Sí. Venga, abrime las puertas. Sí. Ordenas todo eso. Más manita. A ver. Más manita. Con Pindodo Tienes que darle a juego en línea Quiero recibir visitas En línea Juego en línea Sí Recibido Recibido Ay, las monitas ni siquiera llegan a tocarlas Sí Esa mochila Se la di yo a Matías y le robo la compromisa Sí ¿A quién quieres invitar? Dale a todos Mis amigos ¿A todos mis amigos? Mmm La vida es cuatro, es muy bien Venga Ok, voy para allá Te diré hola Me pone el muelle a decirte hola aquí Justo aquí, porque hay que decirte hola Ustedes no podrán ver que me dice hola Pero mi pantalla yo sí podré ver que no me está diciendo hola Ven para allá Mmm Aquí también yo te digo, no te lo puedo Aerolínea DAL Pasajero Isleña Originaria Laura Origen LM Iceland Sí Lala podrá ir viendo ya casi Dice que yo le digo hola Lala podrá ir viendo ya casi Dice que yo le digo hola Hola Laura Laura Llega Laura Lele, vea Ok, recíbeme Ok Hola Ven hermanita Una bebecita Recibeme Te recibo ahora Hola Laura Hola hermanita Ahora A ver tu isla Ok, él no está en su casa Ella sí Casa de Amparo No sé cómo es siembra Pero se llama Amparo Te lea tu nombre siempre Hola Amparo Casita rara esta Sí, Amparo Un reloj Cucú Cucú Tiene aquí esta cosa Aquí también va a perder mi casa Esta cosa de arriba La mesa como que Es muy colorida Como ella Rara El reloj Rara cosa Vámonos Un museo Un museo Ay sí Aunque tú no puedas hacer nada Porque yo estoy aquí Yo estoy en otro video Que ya Ah, ya aún no tengo el museo Verdad No Ahora yo tengo la carpa Del museo Ok, yo también Amparo Es cariño Pero que sí Tengo que decir Tenga A ver Bocantos Tengo vestidos También ya Pero Quiero más Me voy a los dueños Porque quiero pescar Tortugas Es en el mar Yo creo Uy ¿Dónde andes? Aquí Esas olas son Enormes Preparen Los Salvavidas Pero tú eres mal toque yo Primero ¿Qué digo? A ver Ponte al lado Fijo Esa Melodía Serán Cantos De Sirenas Ven Ponte al lado mío A ver Bien Al lado mío No te pongas La mamada Antes de mí Ah Sí Restos De un Nauragio Será un Presagio Yo no lo sé Matías Alguien A él Por lo que podemos ver Lo miras ahorita Antes de venir para mi isla Porque podemos ver Yo sé algo Yo sé algo Como no me ven en mi isla Ven conmigo En mi isla podemos Pescar un poco de peces No En mi isla podemos Pescar insectos Y avanzar un poquito No ¿No tiene esto? Yo tengo No Digo Entre el baño No Mira Tú puedes comprar uno Y la denme un ratito ¿Cómo? En la tienda A las dos A veces Ellos me venden Solamente dos cosas Por día Ay no Tú a ver Tú a ver Que sí Lara Hola Hola Sí Muy bien Es una propuesta Que te quiero hacer Pero si no Es buen momento Lo entenderé No hay prisa Claro Cuéntame Claro Cuéntame Creo que sí Ah Me alegra Que estés dispuesto A escuchar mi propuesta Bien Iré directo Al grano Verás Quisiera saber Si te interesa Hacerte Emprendedor Y contribuir A la creación De un nuevo negocio Me refiero Claro A la apertura De una tienda En condiciones Quisiera ofrecer Una mayor variedad De artículos Pero este lugar Ya me queda Un tanto pequeño ¿Qué haces Un poquito Un ratito Conseguir materiales? Ah Veremos Ahora sí Hablé con nuestro jefe Y siempre tan Proactivo Él Se mostró Totalmente De acuerdo Mira la cara Ahora bien No es tarea sencilla Reunir todos los materiales Que necesitamos Para la construcción Y como comprenderás Sin esos materiales No podremos abrir la tienda Así que he estado Dándole vueltas Al tema Y aquí es donde Entras tú Sí, sí Mi propuesta Básicamente Es solicitar Tu ayuda En este Ambicioso Emprendimiento Uy Dime ¿Me estarás dispuesto A reunir Los materiales Los encont... Un reciente estudio Medioambiental Revela que la actividad No podrá No pondrá en riesgo A la fauna La flora A la fauna O a las flora nativas Perdón Me desvié El tema principal En resumidas cuentas Necesitamos Grandes cantidades De materiales Para construir Una tienda Sobra decir Que recompensaremos Tu esfuerzo Como se debe Sí Dalo por hecho Bien Te ayudaré Bien Te ayudaré Dalo por hecho Dile eso Dile Porque si no Posiblemente Sea que no le ayude Dalo por hecho Es que te lo va a hacer Dalo por hecho Muchísimas gracias Son muchas cosas Así que Procura prestar atención ¿Sí? Hace falta Treinta tablas normales Treinta tablas flexibles Treinta tablas rígidas Y treinta pepitas de hierro Treinta de todo De donde venga Ese Irrelevante Puede ser De esta isla O de otra Treinta Ve juntando Los materiales A tu ritmo Ven a verme Cuando tengas Treinta unidades De alguno A ver Háblale A ver si puedo comprar ¿En qué te puede ayudar? Quiero ¿Qué hay en venta? ¿Qué hay en venta? Hoy Estos son los artículos Que están A hoy A esta disposición Negros Negros Tres mil Ven Este doy Voy pa' allá Vale Me compro una hacha La hacha está muy tierra No Porque entonces Yo te voy a tener que dar demasiado De verdad no Porque solamente me compro el tres de baño Después entonces En mi isla Conseguimos cosas Como los bestias Que consigamos Compramos una hacha Espérame Cambia idea Vámonos pa' allá Gracias Bien Yo me voy a quedar A la quince de cuánto Cerro Yo tengo Tienes ¿Qué hay aquí? Matías Compra lo que necesitas No sé Mi jefa Bien Bien Yo tengo que me desayuno Uy Me tené con veintiún Veinti O doscientos Dos diez Besos No quiero más Ya Vale Me tengo que quitar la mochila Yo no ando con mochila Por el agua Ni con zapato Ni con media Ni con zapato Ni con media Zapatos No hay que dejar suelta algo Amor Me quito Si me prendo eso Aprender Aprender Y a ver algo ¿Qué es Lo que aprendí? No No entre la hora del agua Que me voy a cuitar un pesito A mí Esto A eso Para la gente que lo quiera Ahora que yo no me tire Lara ¿Te quieres tirar? Yo me voy a tirar Ponte adelante de mí Sorry Laura Yo me voy a tirar de aquí Para tirarse deben de darle la Sí Estoy nadando para nadar también Para ahogarse X Y así pueden coger los peces Sumergirse Porque no está lo más Esta vez Esta es mía No te muevas No Un pez marinito ¿Qué es eso? Bien Un pepino De mar Que no sé qué es También es bueno Tú puedes cruzar al otro lado de tu isla Nadando por el mar Yo creo que eso no se podía Pero ahora sí Yo creo que yo conozco eso Yo, 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 yo Yo he dado eso Vive tu vida Yo no he dado nada Yo no he dado nada Agua de noche Yo lo di Estoy del otro lado de tu isla Lleno de maleza Espérame, Laura Espérame, Laura Espérame, Laura Tengo tarea, Laura De esas cosas No ¿Se quedará para ti? Laura Ay, no, Laura ¿Tú no estás yendo para donde tú querés que ir? Lo de mi rato muy chiquito Yo sé cómo más rápido Corro por la tierra Y cuando ve ese sitio Me tiro al mar Y llego más rápido El río Ay, no se puede entrar el río Mira Por mi isla Van a ver muchas cosas Y botar Pero esas cosas Botaban a ser mías ¿Por qué tú botas la Medi Y no botas la piedra? Por la piedra Me deciden Pasen a gacha Y antes de irme Cuando vende la maleza Yo tengo cosas que vender Y cosas que darle a Sócrates Sí Sí Cuando tú te vayas Y en de mí Yo le voy a necesitar a Sócrates Y así Después de poner esta maleza No vayas tan lejos Pero pásate un poquito de maleza Papá Vamos a mí Ok Ok Y ahora recogimos Ahora mismo no tengo que dar Tengo que dar algo Laura Laura ¿Qué espera, pobre mena? ¿Tú no dijiste eso? La otra no estará viendo Que es mi pantalla que está recogiendo Verdad? Verdad Voy a ir a vender A ver A ver ¿Tú sé qué es así de aquí? No, para la vida Pero bueno Voy a ir a vender Voy a ir a vender Mis eventos nunca dejan dinero aquí Hola Matías ¿En qué puedo ayudarte? Quiero vender algo Por supuesto Para eso Estamos ¿Qué te gustaría vender? Ah, estamos No entendí bien el chiste tuyo Eso no Pepepino de mar Eso no Eso no lo vengo de mar Pero ningún mar Ni porque me tiene el mar Vengo de pepino de mar Dale tus cosas a Sócrates Para que te vengas Sí Otra tocha ¿Qué? Están haciendo ejercicio Canela Ni Tú Don Luke No No Qué zóca Yo le voy a dar a que me cuente la historia, pero después lo va a ir dando, ah, porque así ya miran cositas. Entonces no me está dando cosas, pero yo sé eso. Me está dando cosas a plantar. Eso era por darle todo lo que él te pidió. Eso es eso. Eso es eso. Eso es eso. No sé. Insecta o ocinito con dar un insecto o un pez. No sé, cuando yo le di cosas a Tonuk se fueron para ti también. Sí, eso ya es. No sé, soy hábil. Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, eso es. Es esto es. Ay, qué tal a veces tiene esa. No, 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 no. Claro, me dio para que pudiera hacer la escalera y cosas para irme de isla en isla. Ya entendí. Sí, también voy a la pala para los hostes. Sí. Quince insectos con tantos fósiles y todo eso. Muy bien, pero no tú no me has dejado. Mira, vuelvo ahora. Mi puerta no está abierta, es otra cosa. ¿Puedo no estar abierta? ¿Y no la abrí? Sí, te abrí, hermano, es de tu lado. Pero cámbiate de ropa, no sé. Ya me lo puedo. Saco de mi ropa que te va a ir a otro lado del río. Fue muy malo con esa ropa. ¿Cuándo tú la abrís tu puerta más? Lo que estás pintando algún dibujito en el coserón. No hay espacio. Colocar. Es una cosa así. En verdad son mías que yo ya te coloco aquí. Colocar. Hay que ver si es. Equipar. 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 Hagan. Necesito que se acabara por ahí. Esa o esa. 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 Sí, tío. Me queda. Sí, bien. Hay una. Chú, chú. No te estoy suelto. La voy a abrir. Ok. Ya. Estoy yendo. ¿A dónde? ¿A dónde? Es con bien todo lo que tengo que ir a comer. Sí. 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 No, 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 no. Quiero ir de viaje. ¡Recibido! ¡Comentación en línea! ¡Recibido! Muy bien. Estoy viendo por aquí. Guardando... ¿Cómo quiere la localizar...? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere localizar tu destino? ¿De localizar tu destino? Buscar un amigo. Solo un amigo. A buscar por aquí. Está disponible. ¿Qué? ¿Reve? ¿Sale? Sí. Bueno, para... Claro. Tú me vas a decir hola. Ahí tú me vas a decir hola, pero no sé qué importa. Ahora verán cómo es que siempre vemos quienes dicen hola. Todo en orden. Muy bien, todo en orden. ¡Gracias! Mucho corazón. Cuídalo. Cuídalo. Y ropito. ¡Ah! ¡Calabazas! ¡Cobre las labras! ¡Se van a pudrir! ¡Y una pudería! ¿Te fijas? ¿Qué? No se pudre. Runa, ¿pero tú no la quieres vender? Sí, pero ahora hay bueno. Esto no me la puedes coger. Ok, no te la cojo. Andas descalzo. ¡No! ¡Lo mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Póngame zapatitos! Y primero la media y después los zapatos. No vas a tener ampolla. Primero la media y ahora los zapatos. Ahora ven a darte un recorrido. Aquí tenemos... Aquí tenemos el camino que... Como pueden ver, este camino antes no tenía camino. No, entonces ven. Por aquí tenemos más caminos. Aquí tenemos para que nos pintemos las uñas las chicas. Por aquí arriba... Esta mi cosita. Venga, a verla. Siempre entro yo primero. ¡Pasa! Primero, aquí tenemos en todo. Por aquí está el teléfono. Sí. Caja de juguetes. Hermoso cuadro. Eso parece un control de aire. Aquí tenemos... ¿Qué? Eso parece un control de aire. Aquí tenemos mi... Una mesita que tengo cojita. Puedo prenderla. Ahí tiene medallas. Sí. Las dio Sócrates y esas medallas de oro. Esa cosa ya la compró. Sí. Me... Me las dio Sócrates y esas cosas se las van a dar a ti mientras tú vayas ampliando tu casa. Sí. Ok. Ahora. Eh, no. Pues aquí tengo mi cocina. Caparita. ¿Mi cocina? La apagué, Laura. No, la apagué. Mi cocina. Ok. Un pastel. Algún día ahora ponemos así como que... Miren esto. Miren esto. Una historia de que uno es ladrón y apague... Así funciona. Y la cámara está encendida. Eso no. Mira, aquí tenemos mi cosa de platos. Y yo la apago. Además, sigue siendo un día. Aquí, este hermoso escritorio. Mira esto. Aquí conmigo. Ya me vi. Esto no vas a ver. Tiene que... Ah, un poste de cartas. ¿Es una pecera? Sí, una pecerita. Y, venga, para aquí. Esa es mi sala. Me falta la televisión. Ahora vamos a mi cuarto. Sí, que son muy caras y muy difíciles de conseguir. Vamos a craftear. Aunque yo no creo que podamos craftear la televisión. Pero bueno. Era una casita que la compró. Mira el borrador que me hizo mi mamá. Me hace crafteo. Es muy bonita. Sí, tu mesa. Mi hamster. Y tu mesa. Wow, tú les vas a hacer una mesa. Es crafteo. No puedo hacer que suba en el reloj. Como te arriba dirá algo. Ahora. Vamos a hacer... ¿Qué nos quedamos que más? Un poquito. No, no, eso se va a hacer. Vamos. A comprar cosas. Vamos a ir, hermano. Vamos a ir, hermano. Vamos a ir, ¿verdad? Vendela. A pescar. No, ven. Yo te doy. No, Laura, yo no quiero así. Te voy a quedar pobre al final. No, ven, ven, ven acá. ¿Qué? Vende esto. ¿Qué vendo? Me vas a ser millonario. Millonario no, pero te voy a dar dinero. Laura. Quiero... Vender algo. Vende esta coquita de aquí. Un cupón de vallas. Tres mil vallas. ¿Qué te pasaron? Rato hecho. Laura. Creo que me daba ropa a comprar toda la ropa de tu mercado. Ah, y que tengo otro presente. ¿Qué? A ver. A ver. Aquí en el centro no se pueden soltar cosas. Y de ahí, yo entro primero. Uno. Pente, creo que te da envenaca. Sígueme. Un truco para que tú entres antes. Lo hice ella misma. Truquito. Toma. No, lo está haciendo, ve. Pero, ¿no es ahí? Ah, para que pueda comprar una ropa gratis. Vamos a venderla ahora. Está bien, traigo primero a la tienda. Ahí está, ahí está, toca queque. Él va a tocar hoy. Él está tocando. Yo quiero ir a poder escucharlo. Sí, claro. Hay escuchar a toca queque. Sí, claro. Hay abrigos. Hay abrigos. Con gusto en ambos de los cohetos que venden aquí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Tienes un cupón! ¡Usted va a comprar cualquier cosa! ¡De tres mil! Así que, úsalo bien. ¡De tres mil! ¡Compras algo muy caro! ¡Zipi, zipi! Abrigos, sweaters. ¡Atrás! Son vestidos. ¡Atrás! Ahí está. Abrigos. ¡Suscríbete también! Es un delantal. Abrigos. ¡Mierda, qué bonito el verde! Sí. Pero es muy como que barato para pagar todo eso. Así que... Me ahorro pago después de comprar más otra ropita. Antalones que no tengo ningún asociado. Zapatos, tal vez. Nope. Son botas. Son botas. Gorros. No sé, yo creo que no hay nada. A ver, por los lentes. A ver, por los lentes. Muy baratos. Muy baratos. Todos son áctiles. Así que agárralos de una vez. Es un... Solo que yo simplemente voy a comprar eso. No prometo ni nada. Pero tengo pantalón, no sé. No, hay... Pantalones. Bien, ¿eh? Pero qué... Permiso. Ok, permiso. Tengo un desierto. Tengo un desierto. Tengo un desierto que quiero comprar algo. Tengo que ver que rápida eras. Habla con ellas si tú quieres. No sé si me camina como quieras. Habla, no importa. Coges muy bien Coges muy bien Siga cosiendo Cose ya Y cose para allá Y cose para allá ¿Cómo coces? Eso no Olo mec Coges muy bien Ahora función para la vida La música El Eso no Loú Es el tiempo Yo me estoy ahí Ola El lo Me Todos Am Hasta que haces el video de hoy, espero que les haya gustado, que le den a like y que se suscriban. Sí. Y hasta que haces el video de hoy, espero que le den a like, que se suscriban. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. A ver qué me mandaron en WhatsApp. Ay, más. Ay, más.